En este byte voy a explicarte cómo utilizar el API de Unsplash para poder buscar fotos que puedas integrar con tu aplicación. Unsplash ofrece fotos de stock, pero con una calidad distinta a las fotos de stock tradicionales. Se ven muy muy bien y es gratuito utilizar el servicio y las imágenes. Está muy interesante. Para poder hacer este ejemplo voy a utilizar React. Así que aquí seleccioné, utilizando StackBlitz, la opción de React para que me cree un nuevo template con React y ECMAScript 6. Ejemplo que vamos a construir este. Aquí vamos a poder buscar por una palabra imágenes que tengan que ver con esta palabra, como por ejemplo laptop. Vamos a darle aquí a buscar. Va a aparecer imágenes de Unsplash que tengan que ver con esta palabra. Entonces esto lo vamos a hacer con React, así que comencemos. Aquí el template de manera inicial nos ofrece un component HelloJS. Es un componente funcional. Yo voy a cambiarlo para que sea ahora un componente de clase. Para eso tenemos que hacer una clase que herede de React.component. Esta clase tiene que tener un método render que retorne JSX. Entonces aquí vamos a colocar únicamente un div y eso hace que nuestro ejemplo ya sea válido. Vamos a ir a Index.js. Voy a borrar el párrafo que dice el mensaje que aparece en pantalla. Voy a quitar el envío de este prop porque no lo vamos a necesitar. Aquí vamos a requerir de varias cosas. Primero que registremos una nueva cuenta en Unsplash API. Para eso tenemos que autenticarnos en caso de que ya tengan una cuenta en esta plataforma o registrarse en caso de que no tengan una cuenta. Pueden hacerlo utilizando Facebook. Yo ya tengo una cuenta así que voy a registrarme a ella. Y una vez dentro de esta cuenta tienen que dirigirse a la sección de desarrolladores que se encuentra en Diagonal Developers. Aquí vamos a dirigirnos a Your Applications para generar una nueva aplicación. Yo ya tengo una pero bueno supongamos que no la tengo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle para qué la vamos a utilizar. Y como por ahora no vamos a hacer autenticación con OAuth. Vamos a colocar el valor que nos recomienda para pruebas en la URL de redirección. Vamos a darle aquí guardar. Y vamos a esperar a que esta se genere. Lo que de aquí nos importa es el Application ID que vamos a copiar. Y lo vamos a traer a nuestro componente. En una aplicación más robusta de ROGIA quizás esto tuviera que ir en un archivo separado al del componente. Pero como ahorita, digo esto va fuera de la clase. Pero como ahorita estamos haciendo solo un ejemplo. Vamos a ponerlo en este mismo archivo. Además vamos a definir una constante con el Endpoint al que tenemos que comunicarnos para que hagamos la solicitud de las fotos. La dirección para esa petición es api.onsplash.com diagonal search diagonal fotos. A esta dirección tenemos que enviarle dos argumentos para que la petición sea válido. Uno de ellos es Query que tiene la palabra de búsqueda como por ejemplo laptop. Y el otro es el Client ID que tiene que ser igual a la Application ID que aquí tenemos. Entonces una vez que enviemos esos dos datos, un splash nos va a responder con una petición como la que se ve aquí. Ok, por cada página del resultado nos va a enviar 10 diferentes imágenes. Aquí también vamos a poder ver cuántas imágenes hay y el total de imágenes que existen para esta búsqueda. Con esta estructura vamos a continuar con el desarrollo de nuestro ejemplo. Vamos a venir a definir la estructura que básicamente se trata de un input de tipo texto y un botón que cuando le den clic va a iniciar el proceso de búsqueda. Vamos a darle aquí a buscar. Como aquí nos indica no debemos olvidarnos de cerrar el input de esta manera. Bueno, vamos a definir los métodos para búsqueda y vamos además a definir un método que nos permita sincronizar en una propiedad del componente el valor de este input cada vez que cambie. Entonces aquí vamos a darle track query value. Vamos a definir precisamente el property query aquí. Perdón, eso lo tenemos que hacer en el constructor. Y le vamos a dar un valor de cadena vacía al inicio. Entonces, ¿cómo vamos a sincronizarlo? Bueno, para eso tenemos el evento onChange que va a ejecutar nuestra función track query value cada vez que se modifique el valor del input para que podamos almacenarlo en esta propiedad. Bueno, es muy importante que cuando trabajamos con eventos nos aseguremos de que el valor del contexto no vaya a cambiar. Para eso tenemos que hacer bind del contexto actual, es decir, de nuestro componente en el constructor. Esta es una práctica muy común en componentes de React. Y de nuevo, lo que hace es evitar que cuando la función se ejecuta, por ejemplo, después de que lo enlazamos con un evento, el valor de this no cambie. Bien, aquí vamos a recibir el evento y vamos a obtener el valor con f.target.value. f.target es el elemento que disparó el evento, en este caso el input y value, pues bueno, es el property value del input que tiene lo que se ha escrito en él. Aquí vamos a almacenar esta información en la propiedad. Listo, bueno, hay otras formas en las que podemos obtener el valor de un input además de esta, pero bueno, quise utilizar esta en este caso. Aquí en search vamos a hacer la búsqueda, para eso vamos a utilizar fetch, que es un método del objeto window que nos permite hacer una consulta de AJAX hacia un servidor. Aquí vamos a poner la dirección a la que tiene que ir, para eso voy a utilizar estas cadenas de ECMAScript que permiten colocar valores interpolados. La dirección, como sabemos, es esta, donde primero tenemos que poner el endpoint. Después vamos a colocar un signo de interrogación para después definir parámetros de query. Aquí vamos a poner la búsqueda, que en este caso está almacenada en el property query de nuestro componente. Y además vamos a colocar el client ID, que en este caso está almacenado en la constante client ID que definimos justo aquí arriba. Entonces, con eso ya decimos que vamos a hacer una petición a esta dirección. Bueno, cuando esto termine, vamos a recibir una instancia que pertenece a una clase response del navegador. Esta clase, pues esta instancia tiene un objeto JSON que retorna también una promesa que cuando termina, pues nos devuelve el cuerpo de la respuesta de la petición en formato JSON. Aquí vamos a imprimirla para que vean de qué se trata y listo. Vamos a mandar a llamar esta función cuando se haga clic al botón que tenemos aquí buscar. Y de nuevo, cuando estamos trabajando con eventos, no nos olvidemos que ellos cambian el contexto, así que vamos a evitárselo en el constructor. Vamos a buscar, por ejemplo, laptops otra vez. Voy a abrir la consola, vamos a darle buscar y vamos a ver si realiza la petición. Y aquí está. Aquí está la respuesta, aquí están en los resultados las imágenes. Y con eso ya podemos mostrar los resultados. Para mostrar los resultados voy a tener aquí un evento image. Y voy a almacenar las imágenes en el state de mi componente. Es importante que lo almacenemos aquí para que cuando modifiquemos el valor de esta propiedad del state, también se vuelva a hacer render del componente. Entonces aquí vamos a decir div.setState. Aquí vamos a decir que image es igual ahora jsonresponse.results, que es esta sección de la respuesta en donde se encuentra el arreglo con cada una de las imágenes. Bueno. Regresando al método image, que por cierto lo vamos a imprimir aquí abajo de los botones en un nuevo div. Así. Y aquí vamos a imprimir el resultado de image. Entonces aquí tenemos que responder con JSX. Damos return this.state.image, que es donde estamos guardando los resultados de la búsqueda. .map para que a partir de este arreglo generemos un nuevo arreglo con elementos HTML que muestren la imagen. Aquí vamos a pasar a una función que va a ejecutarse una vez por cada uno de los elementos dentro de este arreglo. Y vamos a retornar la imagen y un objeto imagen de HTML, un elemento img. Y en el atributo src, donde se muestra la imagen, voy a colocar image.urls, que es el objeto en el que se encuentran las distintas direcciones o las distintas versiones de la imagen. Voy a colocar la más pequeña por ahora, los toms. Y listo. Con eso debería de funcionar ya nuestro ejemplo. Vamos a ver por ejemplo aquí laptop. Vamos a darle buscar. Y ahí vemos nuestros resultados. Esto iría bien por ejemplo en un blog en el que automáticamente pudiéramos buscar e insertar imágenes utilizando el API de un splash. Ya nada más por ejemplo tendrías que guardar estas imágenes e insertarlas en el artículo. Aquí seguramente tenemos un error con React porque nos va a decir que cada nodo hijo en un arreglo debería tener un prop key que sea único. Aquí vamos a añadir ese prop key y vamos a hacerlo igual a image.id porque si notamos de los resultados del API, todas las imágenes tienen un identificador único. Vamos a cambiar ahora por office. Y ahí vemos otras imágenes. Vamos a abrir la consola. Ya no tenemos ningún error. Vamos ahora, no sé, a cambiarlo por happiness. Si no estoy mal, así se escribe. Ahí está. Entonces ahora ya pueden buscar imágenes de stock de calidad utilizando el API de un splash con React. Recuerda que en código facilito puedes aprender React a fondo con la elaboración de un proyecto en el que desarrollas una single page application con React y Node.js. En un primer curso te enseñamos a desarrollar el servicio web, después los fundamentos de React, después cómo crear single page apps con esta librería, y por último cómo integrar Redux para el manejo de información dentro de React. Te esperamos en el desarrollo de este proyecto o en el de cualquiera de estos cursos que puedes encontrar en código facilito.com.